Todo Lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi ilusión de vivir Todo Te lo viera contento Porque tu pensamiento No apartarás de mí Pero Como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede importar Muere La esperanza que añoro Pues teniéndolo todo Nada te puedo dar Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Pero Como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede importar Muere Muere La esperanza que añoro Pues teniéndolo todo Nada te puedo dar Ah, ah, ah Pues teniéndolo todo Nada te puedo dar Nada te puedo dar Eh, eh Eh, eh Oh